Este episodio es traído a ti por Chumel Torres y el programa se dice y no pasa nada. Un podcast producido, alojado y distribuido por rss.com. Notipod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Un podcast creado con inteligencia artificial logró éxito mundial. Con 428,422 descargas en más de 50 países, el podcast DIL-C DIL-TAC fue creado en el lenguaje indie usando la herramienta de texto a voces de Eleven Labs. Según los creadores de esta compañía, los oyentes comentaron que la voz generada por la inteligencia artificial sonaba como si un humano estuviera narrando la historia. Descubren que los anuncios de podcast mal colocados les cuestan dinero a las marcas. Un nuevo análisis de PodScribe revela que la colocación de anuncios inadecuada en podcast puede perjudicar significativamente el retorno de la inversión de las marcas. Anuncios repetidos demasiado cortos o que compiten con otros dentro del mismo episodio reducen drásticamente el número de oyentes que hacen acciones como visitar un sitio web mencionado. La calidad del anuncio también afecta los resultados. En cambio, los anuncios leídos por el anfitrión siguen teniendo una ventaja. El marketing de influencers ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Un artículo publicado en DG Day explora las diferencias entre los distintos tipos de influencers, desde personalidades de TikTok hasta presentadores de podcast. Afirma que personalidades como Joe Rogan han demostrado el poder de los podcasts para conectar con audiencias y generar influencia. Las marcas invierten cada vez más en estos creadores de contenido para llegar a públicos específicos y generar engagement. Magellan AI y MetaRouter se unen para mejorar la medición del rendimiento de los anuncios de audio. Gracias a esta alianza, las empresas podrán rastrear de manera más precisa los resultados de sus campañas publicitarias en audio. En podcast recomendado paranormal. Un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos conocidos mayormente como duendes, extraterrestres, fantasmas, brujas, entre otros. Y hasta aquí, Noti Podoi. Suscríbete a nuestra newsletter diaria para que tengas acceso a las otras noticias que no incluimos en este podcast. Para detalles, visítanos en vía podcast.fm o haz clic en las notas. Será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!